Música Música El regalarle a mi patria una bonita bandera El regalarle a mi patria una bonita bandera Música Música Amarillo, azul y rojo y en el azul ocho estrellas Y que la lleve orgulloso el que quiera Venezuela Y que la lleve orgulloso el que quiera Venezuela Música Que bonito se me escucha cuando canto la bandera Yo la quiero y la respeto, me enseñaron en la escuela Yo la quiero y la respeto, me enseñaron en la escuela Mira, 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 anda Ay, que alegría me da y me da, anda Mira, 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 anda Ay, que alegría me da y me da, anda Que a ti Francisco y Miranda Solito se te ocurrieran El regalarle a mi patria una bonita bandera El regalarle a mi patria una bonita bandera Que a ti